Pensamos que vivimos en un mundo perfecto, lleno de felicidad y armonía. ¿Pero qué pasa cuando la burbuja se rompe y empezamos a ver la impactante realidad? Colillas por el suelo, acompañadas de botellas y envoltorios. Coches y coches, deforestaciones, fábricas. Aún estamos a tiempo de reaccionar, borrar nuestros destrozos y volver hacia atrás. Si nuestras huellas son el camino, ¿qué camino estamos recorriendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!